Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otras fragancias de Zara. Hoy quería hablar de la línea For Him de Zara. ¿Por qué? Porque no hay casi reseñas de estas. Así que vamos a por ello. De las Zara For Him tenemos Zara For Him, Zara For Him Black Edition, Zara For Him Blue, Zara For Him Sport, la Blue Sport y la Silver. Yo he descartado automáticamente Zara Blue Sport, Zara Sport y Zara Silver. Las estuve probando el otro día en Zara y tengo que admitir que la reseña de Martin Martínez sobre la Sport y la Blue Sport como las más malas de Zara tenían fundamento. Mejor os las saltáis. También probé la Silver Edition y no me dijo nada. Era una fragancia que casi no duraba en piel y así que tampoco. Y con las que me quedé fueron la Zara For Him y la Zara For Him Black Edition. La Zara For Him viene en una presentación de 150 mililitros que es la que recomiendo que compréis y viene en una presentación un poco cutre con un plasticucho así y nada, se cayó. Bueno, ya no se vuelve a caer. Tenéis que comprar esta de 150 mililitros ¿por qué? Porque la de 100 mililitros es idéntica que esta. La he estado probando testeando esta más el tester de Zara que tenían por ahí de 100 mililitros y el líquido es completamente igual. Lo único que cambia es que aquí pues hay 50 mililitros más. Y encima por el mismo precio, 17,95. O sea que irosa la de 150. Luego está la trampa. Bueno, la trampa. Está el pack que tenéis. La Zara For Him de 100 mililitros con la Zara, creo que es la Zara Sport. 22,95, 23 euros. No caigáis en la tentación de comprarla porque venga con otra fragancia. No os vale para nada y vais a seguir teniendo los 100 mililitros. Coged esta, os ahorráis algo de dinero y mucho mejor. Y tenéis 50 mililitros más de esta. Con las notas que presenta también Zara, es un cacao maravillado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, que en la cajita nos pone que tiene bergamota, cardamomo y sándalo. En cambio, en la página web nos sale que esta tiene lavanda, cedro y vainilla. Y si os vais al pack donde está la de 100 mililitros con la Sport, a esta le ponen las notas de la Black Edition. O sea, tienen un cacao que no se aclaran ni ellos. Pero bueno, vamos a aplicarla en piel. Me encanta. ¿Por qué no hay más reseñas de esta? Y ahora vamos a la Black Edition. Las notas de Zara Black Edition son nuez moscada, flor de azahar, de naranjo y cedro. Y si os vais a las notas de fragántica es pomero y cardamomo, la flor de azahar y el cedro. Y ahora vamos a aplicarnos la Black Edition. Vamos a aplicar por aquí. Y torrito completamente negro, no se ve nada. Dos. Creo que uno ha caído un poco más para allá, pero bueno. ¿Qué pasa con estas dos fragancias? Según mi opinión, es que Zara se lo ha sabido montar muy bien, pero muy bien. Y creo que no ha llegado ese mensaje al público. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Qué quiero decir con ello? Que yo, al principio, estas fragancias tampoco las entendía bien. De hecho, os tengo que decir que he necesitado unos días para poder aclararme, para decir, hago una reseña solo de la Black Him, otra reseña de la otra, o las hago las dos a la vez, o mejor las pruebo, porque son unas fragancias, bueno, un poco raras. Entonces, puedo entender ahora por dónde van, ¿por qué? Porque he estado varios días testeándolas por separado. Y al final he llegado a la conclusión que tienen más en común de lo que la gente las puede oler. ¿Por qué? Porque tendríamos una parte como más limpia, más clara, con For Him, con ese olor a vainillita, y luego tendríamos la evolución hacia algo más oscuro. Más oscuro y ojo, porque tiene la flor esta del naranjo, que enseguida la hueles, la flor de azahar. Pero detrás lleva como una especie de oscuridad con el sándalo... Tiene un lado oscuro. Sería como la fragancia del Darth Vader. Bueno, lo dejamos así, que se vayan asentando y luego volvemos para ver cómo van evolucionando. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ya hemos vuelto de nuestro café y definitivamente tengo que reconocer que estas son las dos grandes incomprendidas de Zara. Y no por Zara, porque Zara ha hecho un trabajo extraordinario con esto. En cambio, hay mucha gente que no ha sabido apreciar esto. Y me incluyo, porque desde el principio para mí eran unas fragancias que no me decían nada. Pero hay que analizarlas para saber bien bien qué han querido transmitirnos estos cracks de Zara. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, son fragancias que dentro de la misma línea se complementan. Esta es una fragancia mucho más de día, mucho más versátil, más limpia, más clara. Cuando llevamos puesto esto, estamos dando un mensaje de normalidad. De, soy así, no tengo nada que esconder, etc, etc. Todo y qué, todo y qué, se va transformando y tiene como de trasfondo un punto, que bueno, ya lo digo ya porque estamos evolucionando, estamos viendo la evolución de las fragancias estas. Esta vainilla se convierte en un anís. Y es un anisado que se capta perfectamente. O sea, al cabo de una media horita, ya, o un pelín antes, entre 20 minutos y media hora, esto cambia ya hacia un anisado. Y ya se mantiene ahí hasta al final de su duración. O sea, pero me voy más a las sensaciones, que es lo que me interesa más. Es una sensación de que, bueno, dentro de su normalidad, dentro de todo, ese punto anisado le da un pelín, un pelín de punto de misterio a esta. Pero, ¿qué pasa con esta? Que esta es el complemento perfecto de esta porque esta es la parte mala. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde tiene ese punto oscuro que os decía, tiene ese lobo con piel de cordero, tiene ese puntito de la flor de azahar al principio que parece que dices, ¡ay, qué bien huele esto! Pero, lo que decíamos, viene con todo un repertorio de notas oscuras detrás que ya te están diciendo qué es lo que vas a encontrarte con esto. Y a ver, y esto no es que esto se capta. Las fragancias tienen ese punto, que entran directamente en el subconsciente. Entonces, si os echáis esto, el mensaje que la gente está captando es una persona que no tiene nada que ocultar. Esto es lo que yo capto con esto. En cambio, con esto no. Si me voy a cenar con una persona y llevo esta, pues bueno, hay una cena, es una sensación normal. Pero, con esto no. Con esto es... Yo he venido a cenar, pero la noche no se acaba aquí. Volviendo a olerlas... Esta también os puedo decir que es, para mí, como una mezcla, cómo va cambiando, cómo va evolucionando, porque es lo que interesa. Me recuerda a Armani Coat y me recuerda a Lolita Lempica. Tapón de madera, el cristalito es cuadradito. Evidentemente esta tiene como un diseño que, bueno, ya sabemos que todas las de Lempica tienen estos tallajes y las botellas son unas verdaderas obras de arte. Pero a mí me recordó, me recordó. Y ya cuando las hueles, piensas... No es una Lolita Lempica, porque esto es... Puf, es que soy muy fan de esta, ¿eh? Y esta es mucho más fuerte, el anisado es mucho más fuerte. Y ahora a ver cómo sacamos esto de aquí, porque ya sabéis que Lempica es... Le mete ahí una caña que... Pero sí que tiene ese punto anisado. Y también nos recuerda al anisado de Armani Coat. Es un anisado que está ahí, que es muy sutil. Es una fragancia que es muy, muy cómoda de llevar. Yo, para mí, sería una fragancia que yo... Sería una de mis fragancias firma. Fragancia firma me refiero a que la puedo llevar cada día. No me cansaría. Es una fragancia que es muy fácil de llevar. Te hace sentir como muy seguro. Transmites que no hay nada que ocultar. Que es una fragancia que no molesta. Que la puedes llevar en entornos cerrados. Que la puedes llevar también en entornos abiertos. Porque cuando... No es una fragancia que proyecte mucho. Pero sí que se percibe. Y tiene ese olorcito entre lo del avainillado y lo del anis. Es una fragancia que es muy, muy exquisita. Sería una fragancia firma. Y, ojo, estamos hablando de que yo tengo muchas fragancias. Y si esta la puedo considerar firma, y lo sé porque este fin de semana tenía el sábado, que no tenía nada que hacer. ¿Y qué colonia me puse? Esta. Esta. Me puse esta. Para disfrutarla. Porque te echas... Te empapas de esto y es como... Me encanta. Es como una seguridad que te da esta fragancia de estar bien. Es una fragancia que te hace estar feliz. ¿Sí? Te transmite eso. Es una fragancia que te hace estar feliz. De transmito esto y bien, felicidad y todo esto. Por eso que, cuidado, es que esta fragancia está muy bien. No sé por qué no tiene más reseñas. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y esta sería una fragancia perfecta para jugar a este juego. Por eso tampoco entiendo que no haya tantas referencias de estas. No lo entiendo. O sea, son fragancias que están muy pensadas para algo muy determinado. A mí me encanta. Me encanta. Es una fragancia que al principio me costó, pero después me fui encontrando este punto oscuro y pensé... Hostia, pero esto que lleva aquí. Es como... Y transmite eso. Transmite eso. Es una fragancia para jugar saltándote las reglas. Y con todo lo que os he explicado, ahora ya solo falta saber la durabilidad. Os lo podría decir, pero prefiero que al cabo de unas horas... Ya que hacemos los vídeos, es que probemos bien la durabilidad y que os diga... Pues mira, esta sí que está aguantando más. Esta no está aguantando más. Si han cambiado o han evolucionado hacia otro punto que... Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Vayamos a la última parte del vídeo y así con las conclusiones finales. ¿Vale? Pues venga. Nos vemos en unas horas. Muy bien. Ya han pasado ocho horas más o menos desde que me he aplicado las dos fragancias. Y vamos a ver qué tal. ¿Bien? Y bien también. A ver, no son fragancias que proyecten una barbaridad. Pero, bueno, están ahí. Son correctas. Y en cuanto a la duración, pues lo mismo. Son fragancias que te aguantan bien, bien, pues eso, entre seis, ocho horas. Bien. Podéis, seguro, que esto aguanta hasta diez horas en piel tranquilamente. Pero ya están mucho más a ras de piel. Entonces, se me ha olvidado antes comentaros... He comparado esta con Armani Coat y con la Lolita Olimpica. Y esta no me ha acordado de deciros a qué me recuerda. Todo este rato he estado testeándola y había momentos que me ha recordado a algo sucio. Sucio me refiero. Ahora cuando os lo enseñe entenderéis el porqué. Halloween Man X. Sabéis más o menos de qué estoy hablando. Y Ted Lapidus Black Soul Imperial. Estas dos fragancias tienen esa parte oscura a la que me refería. Y esto es lo que me recuerda la Black Edition de Zara. No quiero decir que huelen igual, porque no quiero decir eso. Lo que estoy comentando es que tienen esa parte oscura que tienen... Que es esa parte adictiva. Es la parte esta que engancha de este tipo de fragancias. Pues con esta pasa lo mismo. No tiene ese olor a café que podrías encontrar en las otras. Pero sí que encuentras ese tipo de olor como más complejo, más dark. ¿Me entendéis por dónde quiero decir? O sea, por dónde quiero ir. Así que cuando yo intento referenciaros alguna fragancia, a veces, muchas veces, no es que quiera decir que huelan igual, sino que las sensaciones que transmiten van a ir por ahí. ¿Vale? Y nada, ya no puedo deciros nada más. Hemos comprobado que la duración es aceptable, que son fragancias que están muy bien, que no hay reseñas. Supongo que es porque la gente no las ha acabado de probar bien. Y la gente que las tiene, pues a lo mejor las prueba, no les da una segunda oportunidad y las guarda o tiene otras fragancias que prefiero usar. ¿Yo las recomiendo? Sí. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan. Ahora, ¿que a vosotros os vaya a gustar? Pues no lo sé, porque depende de tantas cosas, depende de olores, de preferencias, de gustos. Así que mi recomendación es que las testéis bien. Es que es una recomendación un poco complicada, pero en este caso, a lo mejor, la única solución es echaros a la piscina, porque, ya os digo, ir a testarlas allí, porque... no sé, no sé, no sé, no sé. En este caso, ya os digo que es una reseña complicada, es una reseña complicada, porque sé que existen perfumes, por este precio, mejores, seguramente, pero esto, estas dos, son un aprendizaje. Es un aprendizaje, en cuanto a testarlas bien, a testearlas bien, para encontrar esas sutilezas. Y yo pienso que aquí, esto no va tanto de esas notas, sino de las sensaciones que tienes con las dos. Por eso creo que Zara lo hizo bien, es lo que os he comentado, pero, es como... le han dado ahí un grado más... esto es complicado a veces de testear. Es complicado de testear. Así que, muy bien, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo, y... que vaya muy bien.